la captura rotísimo ya fui al vallo de jacamaguita bendita la mayra que vas a ver ya no, que inicia espérame ta ta ra ra ta ta esta es la primera partida la primera partida y bueno, ok vamos 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 va pues súbete pero te estás quieto pero pero para reparo yo lo tengo algo bueno la valición ayúdame para dios mejor favor no voy a entrar a ninguna casa porque estoy adentro de este montaje con un momento no 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 tiene que reparar estoy reparando ir vayra no lo vayas a meter adentro de ninguna casa te dije no 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 como crees ya lo reventé estoy conmigo todavía es el del pueblerito pueblerito no manche sigue reparando no te preocupes ya a ver te puedo recuperar eso 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 es el polo 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 ya te recuperaste verdad pues no pero pues me tiene colgadito ya me colgó ya me colgó ya me colgó ah no te colgó ah no te colgó ah ya agarró la otra y voy 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 hay que reparar este ya hay que bajar estoy reparando ay mira la otra se sato vete 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 espérate 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 no me ha visto llévatelo 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 ay diosito sadia me vio a mi ya te voy a buscar un tótem pues te repara más rápido te necesitas tótem vámonos papá 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 vámonos vámonos perro sobre 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 fuga 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 oh shit ya me va a bajar la bestia este podemos ganar podemos ganar intenta sacar también te estás intentar porque el pueblo no me va a colgar me va a colgar todo por aquí ¿Qué tal? ¿Por qué se queda desde por aquí? ¿Qué se hizo? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Contigo. Ya lo vi. Ya lo vi, no, no, ya anda. Curando dos. Que venga por mí porque dos están reparando. Ahí voy, ahí voy, ahí voy ya. Dos están reparando. Ahí voy, ahí voy. ¿Dónde está Mayra? Ahí vengo ya. Venga, ven, ven, curame. Vete, 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 vete. Vete, vete, yo lo tengo, vete, vete. ¿Tiene por mí? No, 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 no. Oh, sí, 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 fue por ti. Mira que... Pensé que me iba a seguir, solo me pegó. Mayra, ayúdame, por favor. Espérame. ¡Mayra! ¿Dónde estás? Mayra, ayúdame, por favor. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ayra, ayúdame. Te va a matar. Te va a matar. Te va a matar. Me va a matar. Te va a matar. Te va a matar. Y yo, por atrás. ¿Dónde anda? Ya fecha, ya fecha. Ayra. Ayra, ya me va a bajar. No mames. Ay, puede, ay. Tiene gancho ahí, no? Casi, tiene gancho. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No va bien, chicos. Fuera, falla con la Mayra. ¿Qué? vamos ahora quedó un generador mayra repárrala herrísima mira lo va a cegar ay mujer no tengo para curarme a tu curación no tiene no le gusta hay mujer me hizo lo que encuentro en torten no bendiga ay diosito santo venga tienes que ganarla y prepararla y ves por el otro está colgado en el sótano tú vas a la puerta más lejos no espérate es que quiero ir a bajarlo hombre ya te voy a bajar ahí viene ahí viene ahí viene va hacia donde está el generador va hacia donde va a estar tú espérate espérate quiero ver para qué lado va a agarrar no, no, no mira ahí está ahí está corre, corre ya espérate espérate no pero baja 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 no te alejes tienes que desolgarlos aunque baje segundo se bugea corta ya ya vete 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 ay tú puedes abrirte la puerta sí porque ya 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 la puerta vete escapa escapa ¿de cuándo ya se abierta la puerta? sí pero ya vete escapa pase a tu puerta ahorra ahí viene ahí viene mira ya te cargó la set ¡eh! 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 aquí está la trampilla aquí está ¡ah! 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 te atendías todo la oportunidad para escapar Una, tenías para abrir la puerta Tenías en la biche Tenías en la biche Tenías todos Tenías esperado tantito Te juro que el del chas ganado Venga venga buena partida chicos